Os traemos aquí un poco imágenes de lo que es el proyecto en sí, de pistolas del Puerto Viejo y de la propia plaza y un poco la situación de obra donde veis la fase que está en este momento de ejecución que es la excavación, como veis avanza a buen ritmo y ya pasamos directamente a los fabricos, es decir, finalizada esta fase en la zona que corresponde a la plaza San Nicolás e iniciaremos las obras de construcción del parking que comentaba el alcance. Este parking son tres plantas de 1.800 metros cada una que va a permitir, por un lado, el uso, dar servicio al propio Bechanchoqui con una primera planta de 4,5 metros de altura libre lo cual va a permitir el acceso de trailers y va a evitar que la plaza tenga carga y descarga del material necesario y está en el tráfico para el futuro desarrollo de la actividad de Bechanchoqui. Si queréis lo vemos en sección, que quizás es... Aquí tenéis, en la parte de abajo donde dice la flecha ahí vemos una primera planta de doble altura, por decirlo así, que permite el acceso de los trailers y dos siguientes plantas que serán las 100 plazas, las más de 100 plazas previstas para residentes. Comentaros... Bueno, el detalle de las plantas lo vamos a ver si os parece. Primero tenemos la primera planta, la de los trailers, se hacen antes de planta para dar servicio a los accesos que existen actualmente y que se mejorarán para la ciudadanía que es este color, como lo veis, un poco tipo naranja y los accesos de ascensores y luego los cuadros de instalaciones y aquí veis dos rellenos vegetales que se va a procesar la altura delante de planta entre dos rellenos vegetales que luego permitan, este y este frente a la iglesia que luego permitan hacer zonas verdes con arbolado. Se pretende ganar espacio verde en este caso mediante la ubicación de dos estructuras de hormigón que permitan meter tierra y plantar árboles a pustería. Esta es la planta trailers, con la entrada, como veis, por Andrés Cortina desde la esquina de la guardia de Torbidea donde entra el trailer y de marcha atrás se coloca en el hangar para que dará Bechoanchoqui que estará aquí ubicado. Entonces entrarán dos trailers, pueden entrar dos trailers y estas plazas de aparcamiento son de servicio también para el propio Bechoanchoqui. En esta planta los residentes vendrán por aquí y bajarán por esta rampa. Aquí estará dividido el parking, de forma que la zona de Bechoanchoqui quiera aislada y el resto será parking para residentes. Aquí veis que hay la posibilidad de cuatro plazas que veremos qué encaje final tiene. Y la rampa de bajada de la segunda planta que es esta, que ya es un parking de una forma complicada que permite 50 plazas en esta planta y en esta sería la tercera que es prácticamente idéntica donde se ven las otras 50 plazas para residentes. Y estas serían las secciones que tenemos listas desde Andrés Cortina y el presupuesto total para la licitación de esta obra, de esta segunda fase, son 3.611.850,53 euros que hay que sumar a la fase I que estamos en ejecución de 8 millones por lo cual con estas dos fases vamos a los 11.600.000 euros de presupuesto hasta el momento. ¿Ese presupuesto está incluido también en las labores de lo que es la excavación? La excavación es la fase que está en toda la ejecución que tuvo un presupuesto de 8 millones si bien se adjudicaron por menos y esta segunda, el inicio de licitación sale aquí en 3.611.000. ¿Pero no se centra exclusivamente en la construcción del parque? Esto es el parque, sí, sí. Sí, solo el parque. Con esto queda arrematado el edificio parque. Instalaciones del parque incluidas. Sí comentario resaltar que intentamos cerrar la plaza cuanto antes como comentaba el alcalde y realizaremos un pavimento provisional que permita el uso sin riesgo a la ciudadanía incluso antes de que esté finalizada la propia construcción del parque más que esté la tapa de arriba de la última del primer piso pues trabajaremos en hacer un remate provisional que permita liberar el espacio cuanto antes. Gracias. 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 Gracias.